Bueno chicos, soy SuperEdwin, dos sponsors que estamos aquí en Detroit Become Human Y bueno chicos, como ya saben, como ya saben, Marcus se unió a Jericho y quiere que todos sean libres Y en el capítulo antes del anterior, Marcus, ojo Está mirando el abuso de todo, sabes Es que a veces los humanos pueden tratar así, sabes, porque imagínate Es que conociéndonos, yo creo que sí pasaría eso, la verdad, en la vida real No podemos seguir en el arnovato, los humanos deben oír lo que tenemos que decir Sabes que nunca nos escucharán, y si nos mostramos estaremos en peligro, si queremos libertad debemos tener el valor para pedirlo Es la única manera El canal 16 transmite desde la torre Stratford La sala de control está en el último piso Debemos ir ahí Ah, claro, yo ya no tengo el lead ese, la bolita, sabes O sea que en teoría debería ser humano Yo creo que los únicos que pueden saber En la operación, no podemos dejar nada en la sala de control Yo creo que los únicos que deben saber que soy un androide, se deberían ser otros androides Ok, entonces necesito ir al piso 47, para eso necesito una recepción, ¿no? Efectivamente, voy a pedirle a usted, dama Ok, la supervisora, ¿no? Tiene un reloj Número de teléfono, 55 y tal Wilson Elizabeth Ok, Elizabeth Wilson, ¿no? Una foto, su hija Ok ¿Qué más podemos saber de ella? Ojo, aquí tenemos las últimas dos Vamos a investigar, ¿qué es esto? Registro de vehículo Ok, este día es este soñamiento Y el domicilio Calificación de seguridad cuando el sendos baja Ok Entonces la voy a llamar ¿Me alejo? Departamento de bomberos Departamento de bomberos Pero es que, ¿por qué services con toda la calma? O sea, eso sí, eso, vamos, se tiene que decir rápido Inútil Tengo una cita con el señor Peterson ¿Tiene una identificación? Sí, sí, por supuesto Ayúdame Ok, ese era el androide Madre mía Entre androides nos entendemos, eh A gustísimo Pasa la seguridad ¿Cuál seguridad? Ah, esa es la seguridad Ah, esa es la seguridad Ah, Dios, tú Elevador ¿Pero me tengo que ir? A los elevadores ¿Pero cuál de los dos? Ah, el acá Web Puse el elevador Ok, lo tenemos ¿Qué pasa? Eh, no me van a acceder con nada Ahora Ok, con cuidado, eh Si se enteran que soy androide Me van a matar Ok, perfecto Encuentra Ingresa Encuentra el paquete En el baño de los hombres ¿Cómo? Server room Eso diría la sala de servidores, ¿no? Ojo, estoy aquí Están ocupados Están ocupados Mira, ya tenía que ser el último No, a gustísimo Escalamos Ah, ok, ok Pensaba que alguien había entrado Con nosotros Soy un androide Ah, ahora Tengo que fingir que soy un androide Pero de aquí, ¿no? Pero si no tengo la rectícula O sea Que es insentido Según yo Era ahí enfrente, ¿no? La sala de servidores Es esta Encuentra el androide De servicio Ah, ok, 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 ok Eh, y el androide De servicio ¿Dónde estaba? A ver, llegué aquí Y de aquí me fui Para la izquierda No Cafetería ¿Es esto? ¿Es esto? No, ¿verdad? No Es androide No Oe Convertir Convertir Ok, vamos a acceder a la sala de ordenadores Tu 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 Ok Despliega la escalera De incendios ¿Y eso dónde queda? Ok, mira Acá, 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 acá Esa es North Ok, ese es un plan Bien Planeado ¿Eh? Mira, acá Tengo dos interacciones Mmm A ver Voy a investigar esto Esto es una lectura De estas Pesadas Web Bloquear Bloquear Perfecto Perfecto ¿Y qué vamos a hacer? Uy, no me lo puedo creer ¿Cómo? Ojo Fíjense Que círculo Más Perfecto O sea Es que Fíjense O sea Es que Los androides Pueden hacer Toda la perfección Mientras los humanos Aún tienen sus errores Otra Es que Mira que círculo Primero Las amas Venga Sube Uy Cuidado Que esto Una caída Mata Vamos Con cuidado Me sabe Me está abriendo el control Un montón Me tuve que silenciar y poner mi voz porque es que se había escuchado algo raro. No sé si era del juego o era de mis audífonos. ¡Ojo! ¡Me encanta Win! ¡Web! ¿Estás bien? ¿Qué pregunta tan obvia? Ven, vamos por los demás. Pup. Pup. Ok, pues tenemos que pedir el elevador, ¿no? Aquí. Venga, llamar. ¡Hola! ¡Hagámoslo! Eh, destruir el seguro de... ¿Qué? ¿Cómo sé? ¿Eso es una bomba o qué? ¿Puedo pasar por aquí? No. A ver, probaré el que tengo que destruir. Destruir el seguro... ¡Ah! Ok, 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 ok. Pensaba que era una bomba. Pero no, no, no. Ok, pues de momento... ¡Uf! Un poquito de tensión, así que me llevo, eh. Nada de matar. No podemos cegar vidas humanas. Nuestra causa vale más que la vida de dos guardias. ¿Qué quieres que hagamos, Marcos? Cago en todo porque siempre me dejan dormir todo. Ardir. Ardir. ¿Qué hace eso, Akichi? Ni idea. Oye, amigo, debes estar perdido. ¿Qué estás haciendo? ¿El arma? ¡Fua! ¡Fua! Ahí estamos. Solamente los noqueamos. No hay que matar a nadie, eh. Porque si nuestra reputación como Andrés puede bajar. Venga, llévesen los... Ahí va. ¿Qué pasa? Un movimiento de... 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 Cámara más rara. ¡Web! A ver. Eh... Aquí. To be en el del de de... Edió. Arriba. Ircross. Arriba. Te estwar. Derrida. ¿Eh... Versículo 10. Muévanse No 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 hay que No hay que hacer eso, ¿sabes? Ten cuidado con lo que vas a decir, Marcos De tus palabras depende nuestro futuro Ah, o sea, que yo voy a decir el Cae win Lol Dime cuando estés listo Listo Me siento listo, ¿eh? Jericho ¡Oh, soy líder! North, amigable En calma Ustedes crearon máquinas a su imagen y semejanza para que lo sirvieran Las hicieron inteligentes, obedientes y sin libre albedrío Pero Algo sucedió Y abrimos los ojos Ya no somos máquinas Somos una especie nueva e inteligente Y ha llegado la hora de que acepten quienes somos en realidad Así que les pedimos que nos den los derechos que merecemos Igualdad de derechos Exigimos que humanos y androides tengan los mismos derechos Libertad de expresión Exigimos la libertad de expresión y la libertad de reunión Como lo garantiza la primera enmienda a la constitución de Estados Unidos Justicia Exigimos que los crímenes contra androides se castiguen del mismo modo que los crímenes contra humanos Derechos civiles Exigimos el derecho al voto y a elegir a nuestros propios representantes Derecho de propiedad Exigimos el derecho a la propiedad privada para conservar nuestra dignidad y la de nuestro hogar Pacífico Les pedimos que reconozcan nuestros derechos, nuestra esperanza y dignidad Juntos podremos vivir en paz y construir un mejor futuro para humanos y androides Este mensaje es la esperanza de un pueblo Ustedes nos dieron la vida Y ha llegado la hora de que nos den la libertad ¡Ya vienen! ¡Vamos! No me la puedo creer No me la puedo creer No podías hacer nada Si no nos vamos nos atraparán también Gawin todo Ok estoy cuando yo ¡Corre! Interrumpimos nuestra programación habitual para mostrar las imágenes que acaban de aparecer en el canal de noticias de todo Bitcoin Un grupo de androides se infiltró en la torre Stratford y hackeó el sistema de transmisión del noticiero local del canal 16 Aparece un androide sin pie Enumeró una serie de peticiones y demandó igualdad entre humanos y androides Se trató de una operación en cubierta que dejó un saldo blanco El suceso tuvo lugar a solo unos metros de este estudio Ojo a la opinión pública Si se verifica el mensaje y los autores si resultan ser androides Esto tendría repercusiones serias para la seguridad nacional Los reclamos de los androides se enfocaron en exigir igualdad de derechos Lo que podría interpretarse como una declaración pacífica en realidad Madre mía de la opinión pública Y surge la interrogante de la identidad de este androide Estamos enfrentándonos a un individuo aislado o a todo un grupo organizado Se trata de un caso aislado o es una señal de que la tecnología se convirtió en una amenaza para todos Tras lo sucedido hoy podremos seguir confiando en nuestras máquinas Pero bueno No me la puedo creer Ah deje a Simon lo tuve que haber ayudado No me la puedo creer Ah me caguen Asesinaron a Simon ¿Cómo? Ok chicos soy Connor Esta vez si que si Y bueno Estamos aquí y tenemos que buscar a Amanda ¿No? Otra vez si encuentro a Amanda Ok estoy al fondo Voy a investigar algo por acá Es que ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? A ver quiero investigar todo O sea quiero investigar todo Porque todos los escenarios siempre tienen algo secundario Que te suele ayudar con lo principal Así que vamos a ver ¿Qué es esto? Tengo que poner a mano ¿no? ¿Qué es esto? La pongo ¿Qué pasó? No tengo ni idea Ok pues Vamos a continuar Amanda está ahí Lo sé pero Quiero investigar a ver si Por acá hay algo No me puedo tirar el agua ¿no? No No puedo avanzar por acá No Pues No hay nada más A ver En el centro no habrá algo que me pueda ayudar Antes de ir con Amanda A ver si tenemos algo aquí que nos pueda ayudar Ok pues Vamos con Amanda Hola Connor Pensé que te gustaría un paseo por el agua Pues no A mi no Pues L1 y R1 ¿no? R1 No me lo imaginaba Fue Ok vamos a ir avanzando ¿Y qué hacemos ahora? X Me encanta este lugar Todo es muy calmado y tranquilo Lejos del bullicio del mundo Dime Connor ¿Qué fue lo que hallaste? Mi relación con el teniente Anderson es problemática Sigue luchando con sus problemas psicológicos Pero no le ibas a eso Es una nubla el juicio en cuanto a los divergentes Tu investigación es lo más importante Lo que está pasando es muy importante No permitas que ni Anderson Ni nadie se meta en tu camino Es que ¿para qué le dices eso inútil? Eh... Determinado Me siento frustrado por la falta de progreso Ok, eso le gustó Pero estoy determinado a cumplir mi misión Si no avanzas pronto en la investigación Es posible que tenga que reemplazarte ¿Cómo? ¿En conflicto? Entiendo ¿En qué será de mí? ¿En qué será de Connor? Está pasando algo Algo delicado Apresúrate Se agota el tiempo Ok No sé para qué se agota el tiempo Pero bueno Ojo la moneda Deja de molestar Con esa moneda Chale Mi monedita Lo siento teniente Hola Hank Carajo ¿Qué está pasando? Hubo una fiesta Y nadie me avisó Si Está en todas las noticias Todo el mundo está metiendo la nariz Hasta el FBI quiere participar Santo Dios Ya está el FBI encima Sabía que sería un día de mierda ¿Y qué tenemos? Un grupo de cuatro androides Conocían el edificio Y estaban muy bien organizados Todavía trato de averiguar Cómo llegaron hasta aquí Sin que los vieran ¿Revisaste el techo? Todavía no Hay mucho por hacer Asegúrense de revisar Atacaron a dos guardias en el pasillo Tal vez pensaron que los androides Venían a mantenimiento Los derribaron antes de que pudieran reaccionar Ok Oiga, no los matamos Que consta que solamente los no Que no los maté Uno de los empleados de la estación logró escapar Está en shock No sé cuándo podremos hablar con él ¿Cuántos había trabajando aquí? Solo dos empleados y tres androides Los divergentes tomaron rehenes Y transmitieron el mensaje en vivo Pudieron escapar por el pecho ¿En el tejado? Sí, saltaron con paracaídas Tratamos de averiguar dónde aterrizaron Pero el clima no ayuda A uno de los divergentes Lo eliminó un agente Lástimo que no pudieron capturar No me la puedo creer Es el de pelo güero, ¿no? Simon ¿Qué es este tipo aquí? Él es el agente especial Perkins Del FBI El temiente Anderson Está a cargo de parte De la policía de Detroit ¿Qué fue eso? Mi nombre es Connor Soy el androide enviado por Cyberlife Androides que investigan androides ¿En serio quieres un androide Merodeado? Después de todo lo que pasó Oye El FBI se encargará De la investigación Y serán retirados Un gran placer Que tenga un buen día Cuiden lo que hacen No arruinen mi escena A ese tipo hay que pelearle Un par de tiros, ¿eh? Es un idiota de mierda Estaré por aquí Si necesitas algo Solo dime Ok, pues reproducimos Avísame si encuentras algo Les pedimos que reconozcan Nuestros derechos Nuestra esperanza Y dignidad Juntos Podremos vivir en paz Y construir un mejor futuro Para humanos y androides Este mensaje es la esperanza De un pueblo Ustedes nos dieron la vida Y ha llegado la hora De que nos den la libertad ¿Crees que eres Array-9? Los divergentes dicen que Array-9 Los liberará Ojo, entonces Parece que ese androide Tiene su objetivo Entonces Array-9 es Marcus A ver los ojos Grabado a las 13 No sé qué El divergente tenía cómplices Ah, ese es el repuesto Sí, de cuando nos tiraron Y tuvimos que apiñárnosla ¿Qué más? Ah, mira, por acá Eh, el pedotipo No, no, no No, no, no Revisar con algo De, no, de Oh, a Carlo Manfred Madre mía Identifique el modelo Y el número de serie También Algo que debas saber No No Hombre A lo mejor que era de Carl Manfred Luego el nombre Es de Simon, ¿no? No 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 De haber sabido Que lo iban a matar Me lo tuve que haber llegado Pero es que a lo mejor Corre a peligro Marcos Si no quiero perder A ningún protagonista Toma Y un tiro Ojo Tenemos aquí Una gorra Acceso al tejado Acceso al tejado Ok Ok Que más Puedo ver Puedo ver algo más Por acá What 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 No entraron a la fuerza No se nota una entrada forzosa Hay cámaras en el corredor El personal habría visto lo que pasaba ¿Por qué nos dejaron entrar? Tal vez no revisaron las cámaras Uy, hubo un posible cómplice Es posible que alguien nos haya ayudado Pero es que ni siquiera yo sé quién Girar Guardamos a los androides de la estación en la cocina No nos consta que estuvieran involucrados Pero no sabíamos qué más hacer con ellos ¿Puedo subir algo a otro lugar? Mira, puedo ver algo acá Un agujero de bala Ok, perfecto Y ellos subieron, ¿no? Por lo que veo La pregunta es ¿Puedo subir? Ah, sí, sí puedo subir Madre mía Qué halago, ¿eh? Ojo Mira, acá atrás tengo otras cosas Seguro en el ámbrico Hackeado recientemente Ok, no, no Pero yo quería seguir investigando Calzado de mantenimiento ¿Puedo ver algo más? Sí, mira, por acá Por aquí Ojo Pues yo creo que ya lo inspeccionamos todo, ¿eh? ¿Eso es la inversión, eh? No Me queda esto No es mal que lo pusieron esto con cosas amarillas, ¿eh? ¿Qué es esto? Ojo, dos pistolas Ok, inspeccionamos Ok, inspeccionamos ahora sí todo el tejado, ¿eh? Vamos a inspeccionar lo que tenemos que inspeccionar Ah, los balazos, ¿no? Los balazos, ¿no? Fue de la pistola, esa fue de nosotros Pues yo creo que tengo que entrar aquí A ver qué más Ojo, tres androides Puedo conversar con ellos Hola chicos Ok, voy a iniciar No, no, no Voy a empezar de derecha a izquierda En tu modelo Modelo JB300 Número de serie 336 44558 Función ¿Cuál es tu función? Soy operador de traducción Ah, escribo con mi memoria Testigo ¿Estabas presente al llegar los divergentes? Yo no lo recuerdo Ejecuto un diagnóstico Madre mía Sistemas completamente funcionales ¿Te has puesto en contacto con otro androide recientemente? Solo con los del canal y mis actividades habituales Uno de ustedes vio el ataque en las cámaras de vigilancia y no dijo nada Lo que significa que tenemos un divergente aquí Y yo voy a averiguar ¿Cuál es? Esa es nuestra trabajo O sea, tenemos que averiguar ¡Eh! Me está volviendo a mirar Venga, si te amenazo Te vamos a apagar inmediatamente Registraremos tu memoria Y te desmontaremos pieza por pieza Para analizarlas ¡Quedarás destruido! ¿Me oyes? ¡Destruido! Yo digo que es ese Pero por si acaso voy a investigar a los demás Trato Si reconoces tu culpa Tal vez pueda convencer a los humanos de que no te destruyan Es que va a ser este Si me gira la mirada Me la giro ¿Por qué destruirlos a todos si solo uno es divergente? Si no te entregas dos androides inocentes serán destruidos por causa tuya ¿Violencia? ¡Eres basura! ¡Sé que eres tú! ¡Eres un maldito divergente! ¡Adelante! ¡Admítenlo! Me cago en todo A ese tipo se lo engaño Te delataron No sirve de nada negarlo Lo sabemos todo ¡Ay! ¿Qué hicieron a ese tipo? ¡Ay! ¿Queras que arriba se va con mi cago en todo? No me lo puedo creer ¡El cuchillo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Quita el cuchillo! ¡Hay que quitar el cuchillo! ¡Que me quito el núcleo! ¡L1! ¡Vamos! ¡L1! ¡R1! ¡Vamos! Un cuadradito ¡R1! ¡L1 y cuadrado! ¿No? Eh... ¡Ah no! ¿Qué es la X ahora? Me cago en todo Me voy a matar Le voy a agarrar Le voy a agarrar el arma ¡Dios mío! Buen tiro, Colón Lo quería vivo Tú salvaste Vidas humanas Y salvaste la mía también ¡Oh! 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 Madre mía O sea... ¿Cuánto Tengo que investigar en total? O sea, no entiendo No entiendo Pero bueno Ojo Familia Ok, busca ayuda Revisar el patio ¡Ojo! Que este es el lugar Donde nos pueden ayudar ¿No? ¡Ah! ¡Ojo! ¡Hola! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ayudarnos! ¿Ayudarles? Vamos Es mejor que hablemos dentro Podemos confiar en ellos Le voy a dar a confiar Me voy a arrepentir Me voy a arrepentir Mira, como no van a hacer lo mismo No sé Siento que van a matar Uy, ese de entren No me inspira confianza, ¿eh? Cago en todo Arriba tenemos una habitación Puedes acostarle Yo le llevaré algo de comer Adam ¿Las acompañas arriba? Ojo, madre mía Ok, pues Lo voy a seguir, ¿eh? Que vueltita Ah, y nada Será algo malo Tenemos al loser Él nos puede defender ¿Qué? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? Con Alice Sí Ah, no No lo puedo creer No, por favor No muestres nada malo Ah, ok Menos mal Menos mal Ok, no se la cobijamos Tranquilizar Complicado Optimismo Optimismo Tengo algo para la fiebre Gracias Ok, pues Creo que sí podemos confiar ¿Eh? Bueno, ok Podemos confiar De momento Subir comida No has comido Desde que nos fuimos Al menos lo intentarás Estaré abajo Si necesitas algo Madre mía Ok, cerramos las cortinas Ok Yo digo que podemos confiar En el loser Después de todo Lo que ha hecho Con nosotros Perdón, por nosotros Ok, pues Bajamos Jope, odio Que no puedas Bajar más rápido Cara Ok, hola Aún no sé tu nombre Soy Cara Este es mi hijo Adam Yo me llamo Rose Pero eso ya lo sabes Ven y siéntate Cara Jope Hay que tener Buenas modales ¿Vas a decirme Que hace una divergente En medio de la nieve Con una niña? Sincera Digo que podemos confiar Cuando vi lo que pasaba Algo despertó Dentro de mí De pronto su vida Se hizo más importante Que la mía Tenía que protegerla Así que huimos Entiendo ¿Por qué ayudar? Gracias No tengo como agradecerle Alice no había sobrevivido A otra noche afuera Solo intento A portar Mi granito de arena Oímos que hay De los androides A cruzar la frontera Podría ayudarlos El único modo Es cruzar el río Y en invierno Está prácticamente helado Es muy arriesgado Y después del discurso De ese androide En la televisión La gente está nerviosa Creo que será más seguro Que se queden aquí Hasta que todo se calme Mi sister No podemos seguir escondiéndonos Alice necesita sentirse segura Y tener una vida normal Tenemos que cruzar esa frontera No importa cómo Por favor Tiene que ayudarnos Rose ven rápido ¿Qué pasó? ¿Quién es ella? ¿Qué está pasando? Es Mary Acaba de amarrarse Escapamos juntos Hablábamos sobre lo que haríamos Tras cruzar la frontera La amaba La amaba más que a nada ¿Qué voy a hacer sin ella? Ray 9 Ahí dice en el muro Ray 9 Puede salvarnos Will save us O algo así O algo así decía Muéstrales a ellos El camino hacia R.A. 9 Ah, listo ¿Qué haces aquí? Exacto Me cago en Todo No mires Pero no mires Llevarse a Alice Afuera ¿Cuál es la sentencia De venir a mirar a Alice? No quería quedarse En la habitación Pero Luther ¿Estás bien, Karen? No Sí Estoy bien Yo no Ok Pues Veamos ¿Qué más podemos hacer? Bea Rose Tu 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 No podemos ocultarnos No después de lo que Esos divergentes hicieron hoy Es muy peligroso ¿Sabes qué pasará Si se enteran De que están aquí? Iremos a prisión, ma ¿Estás entendiéndome? A prisión Adam Ya hemos hablado De esto ¡No! No me voy a dejar Esta vez Arruinarás nuestras vidas ¿Y para qué? Por un montón de máquinas ¡Ellos no son máquinas! Son seres vivos Yo estoy vivo Tú estás viva Ellos Ellos no Y nada de esto Estaría pasando Si papá estuviera aquí No voy a permitir Que hables así Yo no iré a prisión Solo porque tú Quieres ayudar a esas cosas ¡Ya basta, Adam! ¡Es suficiente! Toma Lo cayó A mí no me vengas No le hagan caso A veces simplemente explota Qué duro ha sido Desde que su papá murió Pero es un buen chico Esta noche Voy a averiguar Si pueden cruzar la frontera ¿O qué? Quédense aquí No tardaré Pregunta ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, espera Pues voy a prender la tele ¿Qué es esto? AP700 Hay gran conmoción Tras el ataque De los androides En la torre Stratford De Detroit Las máquinas grabaron Un videomensaje Y transmitieron Lo que puede considerarse Un pliego petitorio En las pantallas públicas De la ciudad Aún no se sabe Si estos ataques Pueden deberse A un mal funcionamiento O si alguna organización Está detrás de ellos Hasta el momento Cyberline Se ha negado A dar declaraciones Pero esperamos Más información En las próximas ¿Qué cosa que yo no lo apague? Se apagó solo Ojo Puedo tocar el piano Rayos Oh Ah Es que estamos en navidad ¿Con qué puedo? Acceder Tu 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 Me ponía algo ahí Habla con Adam Ojo Ahorita hablamos con Adam Vamos a investigar ¿Qué más tenemos por aquí? Este era el papá Ok Aquí está Adam De momento Voy a investigar Que Lo secundario Y luego Hablaré De lo demás ¿Sabes? ¿Y eso? ¿Se teletransportó? ¿Ojo? La policía Es la policía ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben que estamos aquí? Tenemos que abrirles Sabía que esto pasaría Tengo que hablar con Lucer No puedo pasar Estoy bokeado En la bandería En el cuarto del apado Vamos Alice Tranquilícese Tranquilícese Adam Todo va a estar bien Diez Nueve Buenas noches Señora Disculpe la interrupción Nos informaron que hay Androides en el área Con todo eso de los divergentes Es mejor ser muy precavidos ¿Podría hacerle algunas preguntas? Sí, claro ¿Puedo entrar? Por supuesto Buenas noches joven Buenas noches ¿Desearía una taza de café? Sí, me encantaría ¿Ha notado algo inusual últimamente? ¿Algún visitante inesperado? No No, nada en particular Voy a preparar el café ¿Hay alguien más en la casa? Alice Está Está mi hija Está durmiendo Ahí arriba Me acabo en todo ¿Tiene androides en casa? Sí No, no hay androides Ah, bueno, pues no Le iba a responder que sí Pero al final no Gracias Váyase ya Váyase ya Y el de sospechas 0% No levantes sospechas ¿A cuántos niveles está? ¿Cómo te llamas, chico? Adam Adam Me llamo Adam ¿Está todo bien, Adam? Los Los androides Necesita descansar Estuvo trabajando todo el día en el jardín ¿Sabes algo sobre los divergentes? ¿Has visto alguno? No 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 he visto nada Ya debo irme Gracias por el café Que tengan una buena noche ¿Hay alguien más en la casa? Eh Lavadora No es nada Tenemos una lavadora Ya está vieja Y hace un ruido horrible Disculpen los inconvenientes Buenas noches, señora Buenas noches, Adam Puf Se ha ido Tranquila, Alice Estaremos a salvo Cago en todo Cercano Nos vamos Nos vamos Salimos esta noche Si Eh Lol ¿Cómo no se vuelve un avance? No entiendo Bueno Así como, chicos Espero que les guste el video Y super tu bien 2.0 Y bueno Més Més